En todo esto que estamos viendo, yo solo saco una conclusión. Que el sanchismo se descompone por momentos. Y que en Ferraz ya no dan un duro por Pedro Sánchez. Y ustedes dirán, bueno, pues llegó Bernardo, aquí no pasa nada. Miren amigos, después de lo que pasó la semana pasada, donde Junts fue capaz de sacar todo lo que sacó, como las filas del Partido Socialista están desmoralizados. Y se preguntan, ¿cómo vamos a sacar las siguientes leyes o los decretos leyes? No solo es que Junts nos diga que sí, es que nos tiene que decir que sí Podemos, nos tiene que decir que sí el PNV. Se tiene que dar una serie de elementos para que le digan a todo que sí a Sánchez, increíble. Y sobre todo, después de ver la debilidad de Sánchez, pues ya están los otros pensando en pedirles más cosas al Sátra para la Moncloa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sánchez dijo que se ceda todo. Muy bien Sánchez, ya le han cedido todo. ¿Y ahora qué? Ahora te ha dicho Turul, que o hay referéndum de independencia o se acabó el cuento. En este punto de la película, Sánchez, ¿qué vas a hacer? Darle todo, darle referéndum de independencia, porque si esto ya sucede, nos lleva directamente a un conflicto civil. Si esto ya sucede, hay una cosa que se llama artículo 8, donde hay unos señores, no es que tengan la obligación, que tienen el deber, tienen el deber de defender la unidad nacional. Estamos hablando del ejército. Hay un jefe del Estado que tiene el deber de mantener la unidad del Estado. Si estas cesiones siguen, amigos, vamos a llegar a ese referéndum de independencia o se le acabó la legislatura a Sánchez. Porque luego hay otro elemento. Puigdemont ha intentado brindar la amnistía, pero la amnistía no está brindada porque Sánchez no puede brindarle la amnistía. Si se aprueba la amnistía, se hace una cuestión perjudicial y Europa la ha echa para atrás, va a seguir Sánchez. ¿Qué puede darle a Puigdemont? Después de haberle dado todo, no le cabería nada más que intentar salvar la legislatura con un referéndum. Un referéndum pactado por el Estado español. Un referéndum vinculante. Y ojo, y ojo, que un referéndum pactado por el Estado español, aunque fuera anticonstitucional, yo no sé si las leyes de la Unión podrían pararlo. Estamos en una situación de locura, de locura. Sánchez se descompone, pero ustedes ahora han visto a los jabalíes heridos que son más peligrosos que nunca. Y creo que Sánchez ahora mismo, que está herido y muy herido, es más peligroso que nunca. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hasta dónde nos va a llegar? Ojo, que ya Sánchez empieza a dar miedo a los pañagos del PSOE. Y ven que estos pañagos, que la legislatura va a ser imposible. Imposible. Aunque desde el centro derecha, si le apoya a Sánchez para intentar salvar al soldado Sánchez, amigos, Busdemont, si no se cumple lo que han pactado, le va a dar el golpe de gracia. Por lo tanto, estamos en una legislatura de locura que si el centro derecha y la derecha española no hacen el canelo, Sánchez tiene que caer. A no ser, amigos, que esta deriva de locura nos lleve a un conflicto civil. Y ahí quiero ver cómo se aplica el artículo 8 y aquí quiero ver al jefe de Estado a ver si dice hasta aquí hemos llegado. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.